Hola Santi, ¿qué tal? Hola. Qué buena. Hola. ¿Qué? Estamos aquí en la clínica veterinaria Plaza de España, en Cádiz, y vamos, en otro de nuestros vídeos, vamos a hablar de... Vamos a hablar de las alergias. Vamos a decir un poco, vamos a hablar un poco, porque cada vez vemos más alergias, viene la gente con muchos problemas de alergias, sobre todo con los perros, los gatos también, y vamos a hablar de qué es la alergia y los tipos de alergias que hay, más frecuentemente vista por nosotros. Vale. Entonces, primero, vamos a decir que es la alergia. La alergia es un trastorno de... que se define como un trastorno de hipersensibilidad. Hiper, lo dice, es más sensibilidad de la normal. Entonces, las alergias son procesos en los que el organismo responde ante una cosa que es inocua de una manera exagerada, por decirlo de... ¿Y por qué se produce en unos perros sí, en otros perros no? Bueno, no se sabe realmente, pero muchos problemas de alergias tienen un componente hereditario bastante fuerte. Es decir, un perro que es alérgico tiene más papeleta de tener hijos, nietos y todo, que sean alérgicos. O sea que el componente genético es fuerte, pero después también influyen otros factores. ¿Y existen razas alérgicas? Porque a veces te viene alguien y te dice... Ah, pues yo tengo un Westy, ¿todo el mundo sabe que los Westy son alérgicos? Sí, los Westy, por ejemplo, son razas en las que se dan muchos problemas de alergias. Los burdos franceses, los burdos ingleses, también vemos un montón de alergias. Pastores alemanes también vemos. Pastores alemanes también vemos. ¿Y la edad, la edad de aparición de la alergia? Pues nosotros vemos perros muy... Las alergias son patologías normalmente de perros jóvenes, adultos jóvenes. No son patologías que empiecen en animales mayores. Son anomalías de perros jóvenes, adultos jóvenes. Y esto, lo que se refiere en la hipersensibilidad, es que hay animales que pueden ser alérgicos a cosas que la mayoría de los demás no lo son, que son cosas inocuertas, se responden de manera anómala a eso. Entonces, entendemos que la alergia es una respuesta muy exagerada ante... Ante moléculas, ante, por ejemplo, los ácaros del polvo, polen en determinado esto. Ante cosas que no deberían de reaccionar. Que no, que normalmente el organismo lo tolera. Vale. Aunque entre el organismo y el organismo... Una respuesta exagerada. 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 Vale. Pues muchísimas gracias. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.